Otra inspiración de Mario Zonko y su bruto Tora Zonko Linda mi chulita, yo me he enamorado Besa tu mirada, tus ojos con amor Ahora yo te quiero, más que nadie te amo Este corazón desea la felicidad Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acéltame por favor Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acéltame por favor Cora Zonko Descanta, Mario Zonko Linda mi chulita, yo me he enamorado Besa tu mirada, tus ojos con amor Ahora yo te quiero, más que nadie te amo Este corazón desea la felicidad Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acéltame por favor Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acéltame por favor Cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acéltame por favor Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acéltame por favor Cora Zonko ¡Eso! 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 ¡Eso!